¿Te arrepentís de algún tipo de declaración respecto a las agresiones de Fabiola Sañez? ¿A qué te parece agresión? Y la verdad que como mujer me parece una agresión. ¡Ay! ¡Como mujer! ¡Como mujer! ¡No me toquen más como mujer! Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacar la bandera del feminismo y cuando no, se cagan en eso. No me vengas con bandera. No me vengas. La has tratado de prostituta. ¿A vos te parece que es una forma de...? Que justifique la guita de dónde la saca. ¿Y qué tiene que ver eso con la agresión al género? Pero vos sos periodista o sos la hermana de ella. Soy periodista y soy mujer. ¡Ah! Pero una flor de periodista. Bueno, no. No voy a entrar en discusiones ya, la verdad que no tiene mucho sentido ante un demente, ¿no? Básicamente, un demente. Bueno, claro. Pero bueno, ahí está, ¿no? Obviamente no está arrepentido, ¿no? Claro, claro. Bueno, igual tranquila porque en definitiva, con este tipo de expresiones, quien se expone es él. Más allá de este núcleo duro, de este nicho de fanáticos que están ahí apoyándolo y algunos más que dentro de su nicho lo siguen en sus redes sociales, para la mayoría de la sociedad queda expuesto como lo que es, ¿no? Una persona violenta, misógina, machista, que no puede sostener ni defender su argumentación de una manera seria como correspondería. Por eso empieza a gritarte, porque forma parte también de su show, ¿no? En definitiva, está muy vinculado con lo payasesco y por eso reacciona de esta manera y por eso te contesta de esta manera. No puede responder tus preguntas, Clau, es evidente que no lo puede hacer y por eso termina reaccionando de esta manera, ¿no? Sí, exactamente. No solo él, sino todas las personas que están acá, ¿no? Desde que llegamos no paramos de recibir agresiones y gritos, bueno, y diferentes comentarios, ¿no? Que tienen que ver también con el género, ¿eh? Porque creo que les pareció brillante la idea de que esté presente yo acá como mujer, ¿no? Como represente también de las mujeres, porque, bueno, ¿qué es lo que me dicen? Básicamente que, bueno, no, no, es imposible repetir, la verdad, las cosas que me están diciendo. Bueno, no sé si hay algunas cosas que se pueden llegar a escuchar, pero... Sí, sí, sí. Me dicen que no soy una trabajadora, bueno, no sé qué estarán haciendo ellos, ¿no? Porque están acá, yo estoy trabajando, pero bueno, se ve que ellos no. Bueno, se escucha claramente... Y tienen la posibilidad de estar acá agrediendo. Sí, sí. Bueno, tranquila, Clau, es evidente lo que esta gente hace, me parece que... De vuelta, así como recién lo escuchábamos al Presto completamente sacado, se ve a estos seguidores que reaccionan de la misma manera, no tienen mucho para aportar, más allá de sus gravuconadas y de sus actitudes payasescas. Era lógico, era esperable, por algo siguen a un youtuber de estas características. No podíamos pretender ni esperar otra cosa, Clau, así que tranquila, estás haciendo ahí bien tu trabajo. Lo sumo a Ariel Sack también, que está aquí con nosotros. Ariel, ¿podemos explicar bien la cuestión judicial de qué se lo acusa al Presto? A ver, hostigamiento digital, violencia permanente, mediática y a través, obviamente, de las redes sociales y de YouTube en contra de la primera dama. Lo que acabamos de ver en pantalla, ese intercambio entre el Presto y Claudia Salto es demasiado elocuente, porque muestra específicamente cómo es la actitud de este hombre, que está acusado específicamente de eso, de ser un violento, de hostigar, de difamar, de intentar descalificar. Nuestra compañera le preguntó simplemente aquello que debía hacer, aquello por lo que se lo acusa. ¿Qué va a decir en el juicio? ¿Por qué está en esa circunstancia? Y el hombre no tuvo mejor idea que responder con un intento de descalificarla. Vos que sos periodista, recurrís a las banderas del feminismo cuando te conviene, ¿qué me venís a decir a mí? ¿Para quién trabajás? ¿Sos periodista o sos la hermana de la primera dama? No tuvo ninguna respuesta. Todo lo que quiso hacer este hombre fue descalificar, también por su condición de mujer, a nuestra compañera Claudia Salto. Bueno, específicamente por eso se lo está acusando, por hostigamiento, por intentar perseguir a una persona, obviamente con difamaciones y mentiras, y atacarla a través de redes sociales. Si uno se pone como objetivo permanentemente criticar a alguien, acosarlo a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de los medios, y encima con descalificaciones y mentiras, Claudia se lo dijo, la estás acusando de ejercer la prostitución sin ningún elemento para ello, y simplemente para poner en duda su capacidad contributiva, la forma en la cual recogió su dinero, recaudó su dinero. Claro, bueno, eso es una agresión. Y este hombre, en lugar de reconocerlo, lo único que dijo fue, ustedes traen las banderas del feminismo cuando les conviene. Claro, bueno. Eso que vimos es muy elocuente. Sí, la verdad que sí, queda muy expuesto y queda muy claro cómo piensa y cómo reacciona. Desaprovechó una oportunidad para poder intentar argumentar, ¿no? No lo quiso hacer, pero evidentemente porque no tiene con qué hacerlo el presto. Clau, gracias por tu trabajo. En cualquier momento volvemos con vos ahí, avisanos cualquier novedad, ¿sí? ...mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me habla? Gracias. A ustedes cuando les conviene sacar la bandera del feminismo y cuando no, se cagan en eso. Mirá, a mí me parece... No me vengan con bandera, no me vengan. La has tratado de prostituta, a vos te parece que es una forma de... Que justifique la guita de dónde la saca. ¿Y qué tiene que ver eso con la agresión al género? Pero no sos periodista, sos la hermana de ellas. Soy periodista y soy mujer. Ah, pero una flor de periodista. Soy periodista. Soy periodista.